hola qué tal amigos de youtube yo soy su amigo el profe jorge y en este nuevo vídeo te mostraré los mejores 16 trucos para whatsapp para lo que va corrido de este 2017 quizás trucos que tal vez no conozcas al menos alguno de ellos no conocerás así que el primero de ellos vamos a empezar explicando cómo tener dos cuentas de whatsapp en el mismo dispositivo como vemos acá en mi dispositivo tengo dos cuentas de whatsapp totalmente diferentes y para eso lo que tenemos que hacer es irnos a la play store y descargar la aplicación para el space luego de esto básicamente y de haber tenido ya nuestra primera cuenta de whatsapp la de toda la vida la personal podemos crear otra cuenta que podemos utilizar por ejemplo para los negocios o para cualquier otra clase de actividad de una manera muy sencilla así que para no hacer muy largo este vídeo te dejaré todos los pasos en otro vídeo que ya cree o que ya hice antes al respecto vamos con el segundo truco para eso vamos a cambiar la fuente o el tipo de texto de nuestro whatsapp y lo que vamos a hacer es simplemente escoger este símbolo este carácter especial estas son las son tres comillas más o menos como una especie de comillas colocamos el mensaje que queremos enviar y cerramos el mensaje con las mismas tres comillas y vemos que de inmediato cambia el tipo de fuente que tenemos o del cual o de nuestro mensaje vemos aquí la diferencia vemos que hay una diferencia entre el tipo de fuente un tercer truco siguiendo esto es que podemos también modificar el tipo de texto para eso vamos a colocar en primer lugar en negrita para eso vamos a irnos a la asterisco escribir el mensaje hola esto es una prueba por ejemplo y cerramos el mensaje con el asterisco de esa manera se mandará el mensaje en negrita para hacerlo en tachado vamos a seleccionar este carácter especial el mensaje que queremos mandar cerramos y vemos que ahora aparece en tachado y para ponerlo en cursiva vamos a irnos a raya el piso el mensaje cerramos y vemos que ahora aparece el mensaje en cursiva vamos ahora con una función muy interesante y es marcar un mensaje como destacado o favorito por ejemplo a veces nos mandan mensajes muy importantes pero se pierden dentro de una conversación si no queremos que perderlos del todo si no acceder a ellos fácilmente vamos a seleccionar el mensaje que queremos marcar y vamos a escoger la selección la opción de la estrellita básicamente de esta manera el mensaje quedará marcado como favorito y para luego acceder a él vamos a irnos al menú donde dice mensajes destacados y vemos los mensajes que hemos seleccionado como favoritos otra opción muy interesante es que si no queremos que nadie vea nuestra hora de última vez o la hora en la que nos conectamos a whatsapp vamos a irnos a ajustes vamos a irnos a cuenta vamos a irnos a privacidad y acá donde dice hora de última vez vamos a colocar en nadie obviamente al no tenerla activa tú tampoco podrás ver la hora de última vez o la hora de última conexión de la otra persona pero esto es una función muy interesante en cuanto a la privacidad también una función adicional es que puedes colocar tu foto de perfil para que solamente los contactos que tienes agregados a tu lista de contactos la vea esto es útil para que cuando alguien nuevo te agrega tu whatsapp no pueda ver la foto que tienes de perfil el siguiente truco es bastante interesante y es que podemos citar especialmente en un grupo de una de una conversación por ejemplo aquí tenemos un grupo una prueba de un grupo o acá por ejemplo una conversación entonces si queremos citar algo que alguien dijo en esa conversación vamos a seleccionar el mensaje que queremos citar y vamos a donde está la flechita hacia atrás vemos que ahora aparece citado y acá colocamos lo que queramos decirle mira lo que dijiste antes por ejemplo y de esta manera entonces va a estar citado el texto que la persona nos mencionó en su conversación vamos ahora con otro truco muy interesante y es que si pagas factura por datos normalmente estas facturas o estos planes de datos son limitados así que si no deseas gastar tus planes de datos con todo lo que le mandan a uno en whatsapp especialmente las imágenes entonces lo que puedes hacer es seleccionar que no se descarguen automáticamente para ello lo que vas a hacer es irte a uso de datos donde dice descarga automática cuando dice conectado datos móviles vamos a seleccionar qué archivos queremos que se descargan automáticamente cuando tenemos datos en este caso lo ideal es dejarlos sin ningún archivo seleccionado por defecto viene fotos quitar esta selección para que no gaste tus valiosos datos adicionalmente en ocasiones estamos metidos en grupos que básicamente nos ocupan nuestro tiempo o nos distraen así que básicamente lo que podemos hacer es silenciar ese grupo para eso vamos a irnos al grupo abrimos acá y vamos a escoger esta opción silenciar escogemos durante cuánto tiempo para que no nos interrumpan de nuestras actividades diarias otra función bastante interesante es que por medio de google now podemos enviar un mensaje esto es especialmente útil si estamos conduciendo si estamos en una actividad en la que no podemos escribir así que vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a decir el siguiente comando acá en el google now en la aplicación de google now ok google enviar un whatsapp con edward 2 edward 2 hola edward esta es una prueba con google now de cómo enviar un mensaje de whatsapp entendido deseas enviarlo o modificarlo y ahí lo que podemos seleccionar es básicamente enviar el truco número 10 consiste en hacernos beta testers que es básicamente un beta tester bueno es una persona que prueba una versión de whatsapp que va a salir desde mucho antes que salga y para lograrlo entonces vamos a registrarnos como beta testers te dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que las actualizaciones que van a llegar a whatsapp te lleguen a ti primero que a cualquier persona un truco número 11 va muy de la mano con el truco anterior y es que al ser beta testers en este caso me ha llegado a la nueva la más nueva actualización de whatsapp y es que incluye los gifs básicamente los gifs son estas imágenes con movimiento que ahora podemos incluir en nuestras conversaciones pero lo interesante es que ahora lo podemos hacer o agregarlos de una manera muy fácil yéndonos acá al icono de emoticón y ahora se nos va a agregar o se nos va a crear un nuevo botón de gifs en donde podemos escoger de una gran base de datos muchísimos gifs creo que son de la página giphy y pues ahí podemos hacer de esta manera nuestras conversaciones muchísimo más interesantes también en la lupa podemos buscar un gif en específico o sobre una temática especial para agregarlo a nuestra conversación por otro lado teniendo en cuenta este truco podemos pensar también en que también podemos enviar un vídeo pero como gif por ejemplo tenemos este vídeo y lo que debo hacer es seleccionar un trozo de menos de 6 segundos del vídeo y de inmediato se me activa una camarita en la parte superior lo que al darle clic ahí se me activa una opción de gif y básicamente pues lo que va a hacer es convertir el vídeo en un gif para enviarlo fácilmente sin que pese mucho espacio en la memoria a nuestro contacto de whatsapp un truco adicional es que en ocasiones podemos o necesitamos escuchar nuestros mensajes de manera discreta pero no tendremos que esperar hasta estar a solas o tener un poco más de intimidad más bien lo que podemos hacer es escucharlos a través del altavoz para las llamadas cómo podemos hacerlo simplemente con tan sólo pulsar el play acá el simbolito de play en un mensaje de voz y acercarnos el teléfono al oído el sensor de proximidad que ahora casi traen todos los teléfonos notará que tienes el smartphone cerca apagará la pantalla y activará el otro altavoz haciendo que el sonido salga simplemente por el altavoz que tienes pegado a tu oído así de sencillo el truco número 14 es que básicamente desde la última actualización de whatsapp ahora podemos decorar las fotos que tomemos en whatsapp por ejemplo acá voy a tomar una foto a mi computador le voy a tomar acá la foto y básicamente lo que podemos hacer ahora es agregarle acá por ejemplo diferentes tipos de emoticones por ejemplo acá podemos seleccionar el tamaño podemos girarlo podemos agregar acá un lápiz y podemos escribir fácilmente podemos escribir cualquier cosa acá podemos agregar texto y podemos de esa manera editar cualquier foto vamos a descartarla en este caso pero ese es un otro truco bastante interesante para editar las fotos que tomemos instantáneas y que mandamos por whatsapp el truco número 15 y es el penúltimo truco básicamente consiste en que podemos utilizar las notificaciones emergentes para contestar nuestros mensajes para eso nos vamos a ir a ajustes vamos a irnos a notificaciones y acá nos vamos a ir donde dice notificación emergente y seleccionamos alguna de las opciones y de esta manera podemos responder desde la notificación emergente ahí podemos dejar ya sea un mensaje de audio o una respuesta rápida y el truco número 16 consiste en cómo trolear cómo hacerle una broma a tus amigos desde whatsapp para eso lo que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación empty for whatsapp acá la podemos encontrar en la play store la podemos descargar y vamos a darle donde dice send esa aplicación pesa como 2 megas nada más lo que hará esta aplicación es enviar un mensaje vacío a nuestro contacto el contacto que seleccionemos le damos en listo y le damos en enviar de esta manera se va a mandar un mensaje vacío a nuestro contacto de esta manera vamos a poder trolear a cualquier amigo o amiga en nuestro whatsapp hasta aquí hemos llegado con 16 trucos interesantes para whatsapp pero quiero dejarte una ñapa o una ñapa dos trucos más que seguramente te van a interesar el primero de ellos consiste en enviar un mensaje y saber quiénes o qué personas de un grupo que miembros de un grupo lo han leído vamos a por ejemplo enviar este mensaje acá y acá lo hemos enviado y lo que tenemos que hacer es simplemente mantener presionado sobre el mensaje y darle donde está la letra i allí vamos a ver a quienes fue entregado y por quienes ha sido leído este mensaje este es un truco bastante interesante y uno adicional es que si tienes una conversación que quieres mantener archivada o en privado por ser muy personal lo que puedes hacer es simplemente seleccionar esa conversación y darle donde está el simbolito de la flecha hacia abajo básicamente lo que va a hacer es que el chat va a estar archivado y para volver a acceder a estos chats archivados nos vamos a ir al final aparte más abajo en nuestro whatsapp y vamos a encontrar una opción que dice chats archivados vamos a entrar allí y ahí vamos a ver los chats que tenemos archivados si queremos nuevamente que queden en nuestra bandeja principal vamos a darle el simbolito con la flecha hacia arriba y bueno estos han sido todos los trucos 16 trucos interesantes para whatsapp si alguno de estos no lo conocías espero que me lo comentes en los comentarios abajo si quieres agregar otros trucos también lo puedes comentar para que las demás personas que lean los comentarios se den cuenta de que otros trucos tú conoces para utilizar en whatsapp y bueno si este vídeo te ha gustado puedes regalarme un gran like también si es la primera vez que llegas a ver uno de mis vídeos no olvides suscribirte ahora mismo seguramente no te vas a arrepentir por todo el contenido que creamos en nuestro canal por último no olvides que yo soy el profe jorge y aprender es gratis que tengas un excelente resto de día y